Hola niños y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español Antes de comenzar con nuestro increíble video de hoy con un juguete nuevo Sky y yo les tenemos una noticia ¿Recuerdan a nuestro perrito Nube? Tenemos videos con él, él es nuestra mascota Pero este lunes conoceremos a una nueva mascota de Dizzy Tizzy Así que quiero que me dejes un comentario ahí abajo diciéndome ¿Qué crees tú que va a ser nuestra nueva mascota? ¿Será que va a ser otro perrito? Déjame tu comentario, estaré leyendo sus comentarios para ver quién ganó El lunes vamos a conocer a nuestra nueva mascota Ok y ahora podemos abrir nuestro nuevo juguete Esta es una nueva casita de Little People Y esta es la casita sonidos y sorpresas Tiene más de 50 sonidos, canciones y frases Y ahí están nuestros personajes Parece que son los papás y su hija Así es como se ve todo en la parte de atrás Tenemos sala, dormitorio, cocina Y se ve muy colorido Y así es como se ve nuestra casita cerrada Así que ahora llega el momento de abrirla Vamos a necesitar nuestras tijeras Ya casi, solo falta un poco más Tijeras Ok, aquí está la casita Costó un poco armarla, pero ya está Así es Skye, aquí está nuestra casita Tiene un techo rosado Dos ventanas Un pequeño pajarito acá Tenemos jardines por aquí La pared de la casita es de color blanco Tenemos una puerta naranja Y por acá más color rosado Y un perrito por aquí Esta es la parte de atrás con más ventanas Y las paredes blancas Veamos quiénes son nuestros personajes Esta es Emma Y es la hija Emma tiene cabello amarillo Un vestidito rosado Y unos zapatitos morados En su cabello tiene una diadema con una flor Es muy linda Este es el papá Tiene cabello marrón Una camisa de color blue Unos pantalones marrones Y zapatos marrones Y también tenemos a la mamá Y parece que en su mano tiene café Su cabello es de color amarillo Su ropa es de color morado y rosado Y sus zapatitos son azules Y así es como se ve nuestra casita por dentro Lo primero que tenemos que hacer es encenderlo Aquí arriba está el dormitorio La cama es de color verde con rosado Y lo podemos presionar Tenemos un despertador Levanta las camas Este es el baño Por allá tenemos cepillo de dientes Y cremas Y este es el baño Lo cerramos Y nos dice que hay que lavarse las manos Después de usar el baño Este es el dormitorio de los papás Su cama es rosada Y no se puede presionar Pero parece que por acá atrás Podemos levantar la cortina En las ventanas tenemos Un sol con flores Y por acá un muñeco de nieve ¿Recuerdan el pajarito azul que tenemos acá afuera? Pues si le hacemos para allá Aparece un gatito durmiendo Y si le hacemos para el otro lado Aparece un gatito despierto Y en el cuarto de los papás Vemos el sol y las flores Oh, a Frosty Ahora vamos a la parte de abajo Tenemos un refri Que podemos abrir Tiene helado, leche, pastel, frutas Oh, incluso hay un osito ¿Quién habrá puesto ese osito ahí? Y lo podemos cerrar Tenemos un horno Con galletitas Se están cocinando ¿Y qué es esto? ¡Es música! Es porque a veces es bueno cocinar con música Y el resto de nuestra cocina Es de color naranja Luego continuamos con la sala Tenemos un sofá de color verde Este no hace nada Y un cuadro familiar Por allá está la tele Parece que están viendo Personas en un avión Y podemos empujar la puerta Para abrirla Y cerrarla También tenemos nuestro comedor Con tres sillas Las sillas son de color azul Color blue Y esta es nuestra mesa Y esta es nuestra mesa De color green Tenemos ensalada Un sándwich y fruta Más sándwiches Fruta por acá Queso Y bebidas ¡Delicioso! Nuestro comedor va a ir aquí Con nuestras tres sillas ¡Tarán! Tenemos dos camas En el cuarto de Emma La de abajo Se la podemos dar A Skye Y la de arriba A Emma Entonces Van a estar durmiendo Hasta que Sonó la alarma Veamos eso otra vez Sonó la alarma Pobres Pobres Vamos a ver Si se caen de nuevo Emma se cayó Skye queda trabada Ahora sí ¡Hora de usar el baño! Lo abrimos Skye va a ir al baño Y la va a cerrar Hay que lavarse las manos Ahora Emma va a ir al baño Listo Y la va a cerrar Hay que lavarse las manos Mamá y papá están durmiendo Porque el muñequito de nieve Está en la ventana Tenemos que hacer que salga el sol Así que movemos esto Listo Y ya salió el gatito también Ya salió el sol Es hora de que se levanten Listo Parece que mamá Está preparando unas galletas Emma y Skye Le fueron a ayudar Y parece que su papá Ya está oliendo las galletas Es hora de comer Ahí está Emma Mamá Papá Y Skye ¡A comer! Ahora vamos a la sala A ver televisión Mamá y papá se quedaron Platicando en el comedor Y al final Abrimos la puerta Y Emma se despidió de Skye Adiós Skye Adiós Emma Niños si les gustan nuestros videos No olviden activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse Para que así nunca te pierdas un video nuevo Y ahí está nuestra casita No olvides dejar un comentario diciéndome que crees que va a ser nuestra nueva mascota del lunes Estaré leyendo sus comentarios Y no olvides suscribirte y dar deditos arriba Nos vemos en el próximo video Adiós niños Hola niños Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español Vamos a jugar el día de hoy con nuestra licuadora Esta licuadora es de color rojo, tiene amarillo y un poco de azul Y funciona presionando este botón Yay, las licuadoras sirven para hacer licuados, para mezclar cosas Y el día de hoy la vamos a usar para mezclar Utilizando plastilina Play-Doh Vamos a estar haciendo bolitas de plastilina de diferentes colores Y las vamos a poner en nuestra licuadora para transformarlas Tenemos plastilina azul, plastilina verde, plastilina naranja, plastilina roja Amarilla, marrón y rosado Hay muchos colores aquí No olvides decirme cuál es tu color favorito Mi color favorito es el color morado Ok, entonces el primer paso es hacer bolitas de plastilina Vamos a tomar un poco de plastilina Y vamos a darle vueltas hasta lograr tener una bolita Y listo, necesitamos muchas bolitas de colores Y aquí están Tenemos orange, green, red, brown, yellow, white, grey, blue y pink Así que vamos a traer nuestra licuadora y la vamos a armar Vamos a poner esto aquí, listo Y ahora la podemos llenar de bolitas Vamos a tomar la bolita de plastilina amarilla Y la bolita de plastilina de color naranja Y yo quería presionar este botón Pero la licuadora no quiere Así que le vamos a poner la tapa y haremos un batido Ahí están las bolitas Mezclamos, 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 mezclamos ¡Uh! ¡Listo! ¡Uh! ¿Quién está ahí? Es... Nuestro perrito de patrulla de cachorros, Rubble Nuestro perrito de construcción de color amarillo ¡Súper feliz! Y tiene el color naranja y amarillo que tenían las bolitas Play-Doh Aquí tenemos nuestra licuadora de nuevo Y vamos a tomar la plastilina roja Y la plastilina blanca Ponemos la tapa Y a mezclar ¡Es un smoothie! Y tenemos... ¡Oh! ¡Otro perrito! Veamos quién es ¡Es Marshall! Marshall es nuestro perrito bombero de patrulla de cachorros Tiene un casco rojo, ropa roja y una mochilita roja ¡Es un dálmata! Díganme si alguno de ustedes tiene un perrito dálmata en sus casas ¿Verdad que es adorable? ¡Es muy lindo! Ok, veamos qué otros colores de plastilina tengo ¿Qué tal color verde y color gris? Ponemos la tapa Y veamos ¿Qué podemos crear mezclando? ¡Oh! ¡Ya veo algo! ¡Y... ¡Es Rocky! Rocky es nuestro perrito de reciclaje de color verde Y tiene color gris y verde Que tenían las bolitas de plastilina que usamos Este perrito es muy lindo Y le encantan las plantitas Ahora necesitamos plastilina rosada Y naranjo Cerramos Y a mezclar Mezclar, mezclar, mezclar Y... ¡Listo! ¡Tenemos a Skye! La perrita voladora de color rosado Con gafas, ropa y una mochilita de color pink ¡Es adorable! ¡Muy linda! ¡Es una perrita voladora! ¡Así que... ¡Es que ahí vuela! ¡Yay! Ok, momento de usar la licuadora otra vez Necesitaremos plastilina marrón Y plastilina naranjo Ponemos la tapa Y a mezclar Mezclar, 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 mezclar ¿Y qué es? A ver... Quitamos la tapa Y... ¡Es Zuma! Zuma es nuestro perrito acuático de color naranja Color orange Su casco y su ropa y su mochilita son de color naranja A este perrito le encanta andar en el agua Y su mochilita tiene unos propulsores para que sea mucho más fácil nadar Ahora necesitamos... Plastilina azul Y plastilina marrón Ponemos la tapa Y... Mezclamos, 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 mezclamos ¡Ton, ton, 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 ton! Y... ¡Listo! Veamos... Ya sabemos quién es ¡Es Chase! Chase es nuestro perrito policía de color azul Con una gorra, ropa y una mochilita azul Y azul en inglés se dice blue No olvides decirme cuál de todos estos perritos es tu favorito ¡Qué divertido fue jugar con nuestra licuadora! Pero fue más divertido aún jugar con nuestra plastilina ¡Y nuestros perritos! Si te gustó este video y te gustaría ver más videos con Playero y nuestros perritos No olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós, niños!